Vamos a ver ahora, vamos a trabajar con lo que son las imágenes principalmente y también un poco con las tablas para ver un ejercicio por ahí. Bueno, lo primero que nos pide es que insertemos una imagen desde nuestro equipo, le apliquemos algunos ajustes y finalmente la exportemos, ok? Vamos a ver como hacerlo. Vamos a ir a la parte de insertar y aquí tenemos el apartado de ilustraciones y dentro de ilustraciones tenemos las imágenes, básicamente tenemos estas dos, ok? La primera opción nos permite insertar imágenes de nuestro equipo, es lo que vamos a utilizar ahora. Vamos a insertar y nos vamos a mover hasta una carpeta de nuestro equipo donde tengamos imágenes. Yo voy a utilizar, por ejemplo, esa que se llama decoración y le vamos a dar donde dice insertar, ok? Una vez que hemos hecho eso, nuestra imagen se ha agregado y vamos a poder hacer algunas cosas con él. Vamos a explicar. De hecho, mientras tengas seleccionada tu imagen, en la parte de arriba te aparecerá la pestaña de formato que te va a permitir hacer algunos cambios. Los primeros cambios que puedes hacer es los ajustes en la apariencia de la imagen. Por ejemplo, podemos escalarla arrastrando hacia adentro o hacia afuera. También podemos rotarla dando clic en el icono de la flecha curva y arrastrando hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok? Son las operaciones, principales operaciones que tenemos disponibles. También puedes escalarla nada más en vertical y nada más en horizontal. Aunque esto puede provocar que se distorsione la imagen. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces ya hemos hecho estos ajustes básicamente de tamaño y de rotación. Estas mismas opciones tú las tienes disponibles acá, ok? Pero aquí puedes ajustar el tamaño. Vamos a ver algunos ajustes de este lado, pero antes de ver estos quiero ver la parte de recorte. Sobre todo la parte de recorte directa que tenemos aquí, porque estas opciones las vamos a ver más adelante. Pero la parte de recorte directa es, por ejemplo, si yo quisiera que algo de la imagen original no aparezca, puedo darle en recortar y puedo recortar la imagen para incluir o excluir cosas que yo quiero que estén o que no estén. Ok? Damos un clic fuera y ya queda la imagen perfectamente recortada. Bueno, además de estas opciones que tenemos aquí, el recorte y estas opciones para ajustar el tamaño manualmente, acá tenemos otras opciones como por ejemplo las opciones de corrección, que te permite hacer correcciones en las imágenes si tienen algún detalle. Como por ejemplo mejorar la nitidez o hacerlas más borrosas. Ajustar su brillo y contraste. De forma rápida. Si quieres también puedes dar aquí a un dice opciones de corrección de imágenes y puedes hacer este ajuste manualmente, ajustando la nitidez aquí, el brillo y el contraste, hasta dejarla como tú lo quieras. Ok? Además de esto también puedes ajustar lo que son los colores. Puedes irte a color y puedes darle, ajustar por ejemplo la saturación de los colores, para que quede blanco y negro o muy saturada, según tú quieras. Agregar una coloración para que se cambie el tono de la imagen y se coloree de un determinado color. Ok? Alterar los colores de la imagen. O volverla a colorear de un determinado tono. Como tenemos acá. Aquí tienes más variaciones para poner, agregarles diferentes tipos de color. Incluso hay unas opciones interesantes, por ejemplo, como la opción que dice Defendir color transparente, si yo le doy clic aquí encima y doy clic en un color, todo lo de ese color se vuelve transparente. Ok? Claro, esta imagen no está preparada para esto, pero bueno, aquí así es como lo podemos implementar. Ahorita tenemos un ejemplo de esto. Y opciones de color de imagen, pues las mismas opciones que tenemos acá, ¿no? Cambiar la saturación del color, el tono, la temperatura. Puedes hacerlo aquí o puedes hacerlo directamente desde las opciones de la izquierda. Puedes ver también algunos efectos artísticos. O para usar el cursor se van viendo. O puedes dar aquí en opciones de efectos artísticos y personalizando todas las opciones de poco a poco. O puedes ir aplicando aquí desde acá, desde la izquierda. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre algún efecto artístico. Dejar esta imagen, tal vez, así como un tipo boceto de lápiz. Ahí está. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Algo así, tal vez, ¿no? Tenemos también la opción de comprimir imágenes. Esto es para que, sobre todo si tenemos muchas imágenes en un documento, comprimirlas para que el documento pese un poco menos. Puedo cambiar esta imagen por otra, dando clic aquí y seleccionando otra imagen de mi equipo. Puedo seleccionar mi equipo, buscarla en internet o buscarla en mi OneDrive personal. Y puedo restablecer la imagen que hace. Me regresa todo como estaba originalmente. Bueno, vamos a ver la opción de color transparente y vamos a ver la opción de quitar fondo. Pero por esto vamos a ocupar una imagen adicional. Vamos a verlo aquí. Vamos a ir a la parte de insertar. Bueno, aquí mismo en insertar, imágenes. Este que se llama logo. Ok. Bien, para esto me voy a adelantar un poquito a algo y voy a irme aquí a diseño. Esto se lo voy a explicar más adelante, pero quiero poner un color de fondo, por ejemplo, un color negro, para que se vea. Aquí no se alcancen a dar cuenta, pero esta imagen, este logo tiene un fondo blanco. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero que ese fondo blanco no se encuentre? Normalmente tendríamos que recurrir a un programa de edición de imágenes, pero a partir de las últimas versiones de Word esto ya no es del todo necesario. Tengo dos alternativas. Número uno, puedo irme aquí, aquí en la parte de formato, ir aquí a color y definir color transparente. Seleccionar el color que quiere que sea transparente, por ejemplo, blanco. Y todo lo que es blanco en imagen se ve transparente. Ves como es transparente y ya se ve el fondo del documento. Ok. Esta sería una de las alternativas. Hacer el fondo transparente y listo. Ok. Otra de las alternativas es hacer un recorte o indicar que quiero que se quede y que quiero que no quede. Por ejemplo, si me vengo acá y me voy directamente aquí en formato a la opción que se llama quitar fondo, puedo establecer que quiero que se quede en la imagen y que no. Por ejemplo, si quisieras dejar yo solamente el puro sillón, aquí tienes algunas herramientas. Marcar las áreas de mantener y marcar las áreas de quitar. Lo que se quite por defecto va a estar de color así como de color morado. Podemos aquí ajustar esto para que quede mucho más específico que quieres y que no quieres. Podemos que yo quiero la pura mesa, la pura sala es lo que quiero que se mantenga. Entonces, todo lo demás está de color así como el morado. Vamos a darle marcadas a mantener y vamos a dar clic en las zonas que quieres que se mantengan. Ahí está. Hasta que se habiliten. Por ejemplo, también quiero que se mantenga esto, que es la mesa. Ahí está. Ahí está. Ok. Si quieres que algo no se mantenga, por ejemplo, podemos darle aquí en mantener las áreas de quitar y activamos, pintamos, por ejemplo, esta zona de aquí para que esto no, ni esto de acá. Y eso no se va a incluir, solamente el puro sillón. Ok. Una vez que hayas determinado exactamente qué quieres y qué no quieres, puedes dar aquí donde dice mantener los cambios para que se borre todo lo demás o descatar los cambios para que quede como estaba. Mantener cambios. Y fíjate cómo me ha dejado únicamente la pura sala. Ok. Son otras opciones que tenemos disponibles para trabajar. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Esta opción de aquí, esta imagen que ya tiene un fondo transparente, que todo el más hizo transparente, incluso yo podría hasta darle clic encima y recortarla para que quede más corte de lo que realmente está, porque esto lo demás está en blanco, entonces podemos dejar algo así. Bueno, esto de aquí yo lo puedo exportar como una imagen aparte, ¿no? Ya con la corrección que yo hice, por ejemplo, clic derecho, guardar imagen como, y aquí le podemos poner el nombre que queremos, por ejemplo, le puedo poner aquí, sillón sin fondo. Le doy en guardar, y si yo voy a la carpeta donde lo guardé, aquí tengo sillón sin fondo, está el sillón, pero todo lo demás que no está el sillón se ha borrado. ¿Ok? Son algunas de las opciones que tenemos aquí dentro de Word bastante interesantes. Entonces, con eso terminamos el primer punto que nos pide. Bueno, vamos a borrarlas las dos, y vamos a seguir. Bien, ahora me pide que inserte dos imágenes en línea, le aplique los estilos que yo quiera, y las recorte. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver una cosa. En lugar de que sean dos, voy a usar tres mejor. ¿Ok? Lo explicaré por qué. Insertar. En lugar de usar la opción de imágenes que me permite importar imágenes desde mi computadora, voy a utilizar la opción de imágenes en línea. Esto me permite buscar dentro de mi cuenta o Android personal, o usar Bink para buscar. Por ejemplo, si yo pongo aquí, se me ocurre, no sé, este, un ejemplo, me aparecen aquí las diferentes imágenes, puedes ver. Y entonces, bueno, yo puedo seleccionar una, le doy en insertar, y ya se me ha agregado la primera. Esta vamos a hacerla un poco más pequeña. Ahí está. Vamos a dar un enter. Vamos a agregar dos más. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Que nos busquen. Igual aquí hay que hacer esta un poco más corta. No la quiero tan endota, quiero que quede toda en una sola imagen. Ok, y la última que vamos a agregar, vamos a darle en insertar. Obviamente, estas son unas imágenes que ustedes harían. De ejemplo, tú puedes buscar aquí acerca de lo que tú quieras, de lo que estés haciendo tu trabajo. Por ejemplo, vamos a ponerle computadora personal. Enter. Y aquí tenemos algunas imágenes que podemos agregar, ¿no? Podemos agregar, tal vez, pues, este de aquí. Insertamos. A ver, creo que esto hubo un problema con la imagen. Vamos a agregar otra. Ok. Insertamos. Ahí tenemos, entonces, ya. Vamos a ajustar lo más pequeño. Quiero que quepan las tres imágenes en una sola página. En una sola hoja. Nos dice en nuestro ejercicio que apliquemos estilos a gusto. Los estilos a gusto, o los estilos son los que están aquí. Entonces, tú puedes seleccionar tu imagen y puedes aplicar aquí los estilos estos que tienes aquí. Puedes ver. Bueno, vamos a agregar este, pudiera ser. Y se podría mezclar con las cosas que hemos visto acá. Como, por ejemplo, algunos efectos artísticos. Según lo que tú quieres hacer. Pero bueno, vamos a lo que estamos. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a agregarle otro estilo. Por ejemplo. Ok. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y a esta de acá, también la vamos a hacer un poco más pequeña. Y le vamos a aplicar también un estilo. Ok. Bueno. Estos que acabamos de agregar, tú puedes seleccionarlos. Vamos aquí a formato. Puedes hacerlo desde aquí, con estos estilos que están preterminados. O puedes crear los tuyos propios. Ejemplo, tú puedes ir a con contorno y agregarle un contorno. Puedes irte a efectos y puedes agregar efectos de diferentes tipos. Puedes agregar sombras. Puedes agregar reflexiones para que se reflejen en la parte de abajo. Puedes ver. Iluminaciones. Para que se vean como luz. Ahí se ven. Bordes suaves. Para que los bordes queden suavizados. Biseles. Para que se vean como 3D. Y giro 3D para que gire en 3 dimensiones. Puedes agregar las combinaciones de efectos que tú quieras. Bueno, luego finalmente la parte que se llama diseño de imagen. Esto tiene que ver más para hacer conversión a SmartArt. Lo vamos a ver más adelante. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Bueno, ¿qué más me dice aquí que haga? Ah, dice que aplique un recorte. Bueno, aquí ya tenemos recortes aplicados como tal. Por ejemplo, si yo voy acá a recorte. Vas a ver que yo tengo aquí varias opciones. La más común es la que es para recortar por aspecto de proporción de imagen. Pero la más común es esta. Recorta la forma. Por ejemplo, si está dentro de un óvalo. Entonces yo puedo hacer que esté dentro de, ¿qué? Una flecha. Ahí está. Esta de acá también está dentro de una figura ya. Pero puedo recortarla a que quede dentro de otra figura diferente. Por ejemplo, de la luna. Y a este también lo podemos recortar a diferentes formas. La deriva ya la vimos. Un cilindro, por ejemplo, podría ser. ¿Ok? Entonces aquí puedes probar todas estas opciones. Voy a dejar aquí en relleno para que se ajuste y que alcance a caber toda la imagen. O puedo dejar la opción de ajustar para que se ajuste. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, pues entonces ahí están. Ya tenemos las tres opciones de recorte aquí. Ahora, vamos a ver algunas opciones interesantes que nos piden acá abajo. Por ejemplo, me piden que haga esta parte de aquí de las opciones de organización con ellas. Estas opciones de organizar. Ahorita vamos a ver estas de acá. Pero primeramente vamos a ver estas de acá. Creo yo. ¿Ok? Bueno, aquí esto va de la mano de lo siguiente. Vean, vamos a ir nuevamente a la parte de diseño y vamos a hacer que esto quede en blanco como estaba. Vamos a agregar aquí un texto aquí arriba. Voy a agregar aquí, por ejemplo, la misma fórmula que agregamos anteriormente, que era RAND. ¿Verdad? Aquí algo así. Y tenemos esta imagen aquí. Es más, esta imagen la vamos a arrastrar por aquí en medio de los dos párrafos. Aquí para que quede mucho más claro lo que vamos a hacer. Esta le quiero quitar, a ver aquí. O sea, déjale una de estas que quede así. ¿Ok? Bueno, fíjense muy bien aquí qué vamos a pasar. Tú tienes aquí tu imagen y fíjate que tienes texto aquí alrededor. ¿Bien? Aquí alrededor. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es en la parte de formato, puedo irme a la opción de posición y puedo establecer algunas cosas para establecer cómo va a funcionar el texto con la imagen. Por ejemplo, en línea con texto, que es la que viene por defecto. Pero también puedo hacer, por ejemplo, que se vaya hacia la parte inferior izquierda. Vean cómo se alinea la imagen a la izquierda. Y el texto se pone a la derecha. Puede hacer que quede en el centro, o sea, en medio, y que el texto quede alrededor. O que quede hacia la izquierda. Y así. Depende de cuál opción estés. Dónde la colocas, la imagen se va a ir a un lado o se va a ir al otro. Depende de las opciones que tú tengas o que tú quieres definir. Pero en un caso yo la dejaría aquí, más o menos. Otra opción también, de hecho, vamos a darle aquí en control Z, tiene que ver con el ajuste de texto. En línea con texto, podemos tener la opción de cuadrado, para que el texto esté alrededor, estrecho, transparente, arriba y abajo, para que el texto esté arriba y abajo, para que la imagen se vaya detrás del texto, o para que la imagen se vaya delante de texto. Ok. Ahora, lo único que pasa es darle clic aquí donde dice ajustar texto, y seleccionar cualquiera de estas. Yo lo que suelo utilizar es la de delante de texto. Una vez que yo hago eso, fíjate, yo puedo mover esta imagen a cualquier parte donde yo quiera, y luego puedo establecer en posición, cómo va a reaccionar el texto respecto a ella. Ok. Entonces, aquí ya puedo moverlo para donde yo quiera. Entonces, para moverla, acuérdate nada más, es la opción de ajustar texto. Ok. Ahora, otras opciones que también es importante agregar aquí, por ejemplo, tiene que ver con las opciones estas de traer adelante y enviar hacia atrás. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí, voy a agregar una última imagen. Por ejemplo, esta imagen la insertamos. La vamos a hacer un poco más pequeña. Algo así más o menos. Y lo que vamos a hacer es que a las dos imágenes las vamos a ponerle en ajustar delante de texto, y ajustar delante de texto, para que se puedan activar estas opciones que están acá. Ok. Bueno, estas vamos a moverlas desde acá abajo, para que no me estorben. Acá en la siguiente página. También acá, en la siguiente página. Ya las puedo mover por donde yo quiera. Y vamos a ver la última opción, aquí en insertar, en imágenes en línea. Voy a agregar aquí a, no sé. Ajá. Entonces, ya tenemos estas tres imágenes, acá abajo, esta imagen la seleccionamos, donde la vamos a hacer, vamos a recortarla un poco. Y recordemos que le vamos a dar aquí en ajustar texto, delante de texto. Bien. Ahora, si tú te fijas aquí, cuando tú tienes estas imágenes y las puedes mover por donde tú quieras, tú puedes agarrar una, la que tú quieras, y fíjate cómo tú la mueves. Por ejemplo, esta está quedando encima de la de Gohan, pero está quedando debajo de la de Cell. Significa que esta está en medio. Esta, está encima de Gohan, la de Gohan, y está encima de la de Gooten. Significa que esta está hasta arriba. Y esta está debajo de todas, porque queda debajo de la de Gohan, la de Gooten, perdón, y debajo de la de Cell también. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres cambiar esto? Por ejemplo, quiero que esta quede en medio de los dos. Entonces, tú puedes venirte aquí y puedes ponerlo donde dice, traer adelante, una vez. Entonces, si tú mueves, ahora ya está delante de la de Gooten, pero sigue estando detrás de la de Cell. Si tú quieres que quede para adelante de la de Cell, le vuelves a dar otra vez, traer adelante. Y ya, queda adelante. También, si quieres enviar, por ejemplo, a esta hasta atrás de todas, puedes darle aquí, enviar atrás, y traer adelante, y le vas trayendo hacia adelante o hacia atrás. También puedes enviarla al fondo para que quede hasta el fondo, y esta si quieres que quede hasta adelante, puedes darle aquí donde dice, traer al frente. Y así puedes ajustar estas opciones de movimiento, de posición, de lo que son las imágenes. Un par de opciones más, para terminar aquí, vamos a ir a la parte del panel de selección. Esto es importantísimo, porque el panel de selección te va a servir cuando tengamos demasiados elementos dentro de nuestro documento. Por ejemplo, si yo tengo aquí tres imágenes, puedes seleccionar aquí, o puedes seleccionarlas desde acá. Puedes seleccionar todo, ocultar todo, etc. Incluso, ¿qué puedes ocultar? Por ejemplo, me puedo ir a esta imagen, y puedo darle clic aquí, y ya está oculta. No la he borrado, solamente está oculta. Si quiero que vuelva a aparecer, le damos clic aquí, y vuelve a aparecer. Es para acomodarnos un poco en el documento, para que se nos hace movernos. Otras alternativas interesantes que tenemos por acá, por ejemplo, tenemos esta opción, que es la alineación de los documentos. Vamos a verlo. Esta, vamos a ver también acá, por ejemplo, esto es para agrupar, si mal no recuerdo. Pero yo puedo seleccionar las tres imágenes así, con la tecla Shift pulsada, la tecla Control. Y si yo me voy aquí a la opción que dice agrupar, ya se conforme en un solo grupo. Otras son tres cosas, tres imágenes. Si voy a agrupar, ahora será solamente una. Esta ya acumula nada más. Al mover una, se mueven todas. Si quiero desagrupar, le puedo dar donde dice desagrupar. Y esta opción de aquí, es para poder girar las imágenes en una determinada cantidad de grados. Por ejemplo, yo puedo agarrar una imagen, puede decirle, sabes qué, quiero girar la 90, a la izquierda, a la derecha, o quiero voltearla, darle la vuelta horizontalmente, o darle la vuelta verticalmente. Pues si de repente tiene una fotografía que salió volteada, una imagen que salió volteada, pueden regresarla aquí, desde estas formas. Ya para terminar, vamos a ver las opciones que tienen que ver, vamos a seleccionar las tres con la tecla Shift o la tecla Control. Y esas opciones que son para poder manipular las imágenes de una forma un poco más rápida. Por ejemplo, si yo quiero alinear a la izquierda, se alinean todas al borde izquierdo. Voy a darle Control Z. Alinear verticalmente, las alinean con su centro vertical. Alinear a la derecha, las alinean todos con el borde derecho. Alinear a la parte superior, las alinean todos con el borde superior. Alinear en medio, las alinean todos con su centro. Alinear en la parte inferior, las alinean todas con su borde inferior. y luego están las opciones que dicen distribuir horizontalmente distribuerte verticalmente, por ejemplo imagínate que yo tengo esta aquí, vamos a hacerla un poco más pequeña, esta aquí esta aquí y esta aquí entonces imaginemos que tenemos esto yo quiero que queden estas bien distribuidas horizontalmente entonces yo lo puedo dar aquí en distribuir horizontalmente y vean, ya está a la misma distancia entre cada una de ellas lo mismo pasaría si quiero hacerlo verticalmente, por ejemplo si yo tengo aquí una esta acá y esta acá que estuviera un poco más separada con la tecla control selecciono las tres le doy acá en formato, le doy donde dice distribuir verticalmente y ya la misma distancia entre las tres bueno, pues básicamente estas son las opciones que tenemos disponibles para trabajar con las opciones de imagen, vamos a ver que más nos pide nuestro ejercicio ok, ya vimos las opciones de visualización, recorte ya está y también vimos los estilos al gusto ok, bien, vamos ahora a hacer esta tabla y con esta tabla estaremos terminando este ejercicio donde vamos a integrar las tablas con las imágenes bien, entonces a ver esta parte la vamos a dejar aquí ya todo esto fue una parte aquí de inicio vamos a movernos hasta acá abajo y vamos a hacerlo en la última hoja aquí en esta hoja, vamos a hacerlo aquí en esta hoja entonces lo que me piden es que yo haga esta tabla bien, veamos como está esta tabla me piden, aquí veamos es una, dos, tres columnas bueno, cuatro columnas con esta y serían una, dos, uno, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho filas y una, dos, tres, cuatro columnas entonces aquí me voy a venir aquí, vamos a insertar vamos a insertarla desde aquí y desde insertar tabla ok, entonces tenemos cuatro columnas y ocho filas ok, el ancho lo vamos a dejar fijo ahorita lo vamos a modificar aceptamos ahí está ya, ok esta de acá va a ir un poco más pequeña así esta vamos a, aquí, perdóname que me equivoqué a darle aquí más o menos el tamaño bien, aquí arriba va a ir nombre, dibujo y volumen entonces vamos a ponerle aquí nombre dibujo y volumen ok de este lado tiene que ir dice áreas y volúmenes de cuerpos bueno, este lado tengo volúmenes de cuerpos en el espacio acuérdense que esto hay que combinarlo vamos aquí porque si no, no me deja escribir en todo volúmenes de cuerpos en el espacio y esto ya sabemos que vamos a usar aquí la dirección para que quede así ok bueno, que más tenemos que hacer por acá esto, si lo fijamos, esto tiene que tener aquí en diseño un fondito como amarillo y los textos van en negritas y van centrados ahí está bien, vamos a agregar los diferentes elementos por ejemplo, aquí sería esto va a ir centrado de hecho, todo va a ir centrado así que vamos a centrarlo de una vez primeramente va a ir el cubo para el epípedo para el epípedo u ortoedro prisma cilindro pirámide cono y esfera selecciono estas opciones y vamos a ponerles que están negritas ok luego vamos a agregar aquí los dibujos estos dibujos los tenemos directamente aquí en una carpeta que son estos que están aquí por ejemplo, aquí tenemos el cubo ahí está el cubo ven que podemos meter imágenes en las tablas también el paralepípedo el ortoedro ok luego vamos a insertar metemos ahora el prisma luego insertamos el cilindro la pirámide el cono y la esfera y para terminar acá a la derecha vamos a agregar aquí bueno aquí si se fijan no sé si se alcancen a dar cuenta que estas de aquí deben de tener un espacio porque si no queda todo muy amontonado aquí si se fijan vamos a agregar un pequeño espacio unos pequeños márgenes esto lo van a hacer aquí en presentación en márgenes de celda y aquí va a establecer por ejemplo vamos a poner que queden unos márgenes de unos 0.3 arriba y 0.3 abajo vamos a ver ahí está para que no queden todos tan pegados bien bueno luego de esto vamos a agregar acá en volumen la fórmula que sería volumen es igual a área al cubo entonces aquí pues ya sabemos ¿no? aquí sería la v de volumen volumen es igual a área al cubo aquí si te fijas esto de aquí tiene que ir todo esto de aquí va a ir perfectamente centrado aquí en el centro y debe ir en negrita bueno aquí sería área minúscula y el cubo es un superíndice ya sabemos aquí ahí está ok luego dice volumen es igual a por b por c por b por c por ejemplo luego para el prisma y el cilindro es la misma así que vamos a seleccionar estas dos y le vamos a dar acá donde dice combinar celdas y es volumen igual a b por h entonces este b realmente este es otro elemento que es el beta pero ahorita lo vamos a manejar como un subíndice del b porque no hemos metido donde nos metemos en las ecuaciones esto lo vamos a ver más adelante pirámide y cono también es la misma entonces aquí vamos a seleccionar estos dos vamos a darle aquí en presentación combinar central y lo mismo sería volumen igual a un tercio bueno como no tengo la ecuación como tal como no tenemos la opción de ecuación ahorita todavía no la estamos viendo voy a ponerla así como un tercio de a b h así y esta b que vemos que iba a quedar acá y la última que sería la esfera sería así 4 tercios de pi por r cuadrada bueno vamos a dejarle voy a ponerle así pi por r cuadrada ¿no? porque es que los símbolos de pi todavía no los vemos ya luego podemos personalizar esto para que quede mucho más preciso solamente quería ver una tabla en la que pueden meter imágenes para que vean que también es posible y pues listo es todo prácticamente por este apartado vamos a ver acá con eso terminamos nuestro ejercicio 6 que va a ser el ejercicio de imágenes y tablas así que bueno vamos a ir aquí a la parte de archivo vamos a guardar examinar vamos a poner aquí ejercicio ejercicio 7 es tablas e imágenes mejor dicho imágenes y tablas porque todavía lo vimos anteriormente déjala más como imágenes algo así porque lo que vimos en esencia aquí fue las imágenes cuáles estaremos terminando prácticamente ya este largo video cuéntame en los comentarios si conocías todo lo que vimos en este video cuál de las herramientas fue la que más te llamó la atención o si conoces algún método alterno de hacer lo que hemos hecho y para poder verlo en un próximo video también cuéntame en los comentarios alguna herramienta o tema del que te gustaría que hiciéramos un video para poder hacerlo y programarlo y finalmente te invito a que le des me gusta al video si te fue de utilidad y si quieres ver más videos como este suscríbete y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada de lo que publicamos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a davidvisa.com en donde si te suscribes a cualquiera de sus planes tendrás acceso a 52 cursos que tenemos actualmente sobre recursos sobre marketing digital y wordpress incluyendo al menos uno que abrigamos cada mes descarga de plugin sistemas premium para que puedas usar en tus proyectos y acceso a soporte por si tienes alguna duda en cualquiera de los cursos incluso si te suscribes a plan como por ejemplo plan anual o plan lifetime en el que pagas una sola vez y no vives a pagar nunca además de esto que vimos anteriormente tienes acceso por ejemplo a 29 licencias a SAPs para crear sitios web de forma rápida con un par de clics acceso al grupo privado de telegram para que formas parte de nuestra comunidad revisión de tu web soporte prioritario 24 7 y la guía de cómo vivir sin jefes ok entonces todo esto si te suscribes en el plan anual o plan lifetime y bueno también ya vimos que obtienes si te suscribes al plan mensual entonces dentro de los cursos que tenemos pues tenemos estos todos estos que tenemos aquí de Divi tenemos cursos de marketing de SEO de tiendas en línea de wordpress básico avanzado de intermedio de Elementor aquí tenemos más cursos que se incluyen y bueno en caso de que te suscribas al plan anual o premium o lifetime aquí están algunos de los apps que tenemos por el momento porque también vamos agregando más de estos y también las licencias que tenemos disponibles ahorita entonces bueno es parte del contenido que tienes si te suscribes dentro de David Ibiza ok aquí algunos de los testimonios de nuestros alumnos perfecto bueno esta es la parte administrativa es la parte de tu cuenta esta es la parte de tu cuenta cuando tú te suscribes a David Ibiza Inicia Sesión tienes acceso a este panel donde tienes acceso aquí a todos los cursos que tenemos organizados para que sea más fácil de que los lleves todos completitos incluso tienes aquí un buscador por si quieres buscar alguno también tienes acceso a la parte de las descargas de todos los plugins y temas que vemos en estos cursos si tú estás suscrito al plan anual verdad pues tienes acceso a las licencias que puedes solicitar vía ticket de soporte para que te las activemos a los apps que ya explicamos brevemente al soporte como tal entre otras cosas más ok entonces eso es lo que tienes así es una vez que inicies sesión ya que te suscribas dentro de David Ibiza bien entonces de esta forma pues ya estaría despidiendo este video si te gustó te invito a que le des me gusta y lo compartas de esta forma nos ayudas y nos motivas para seguir creando nuevos contenidos también te invito a que te suscribas al canal y le des en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que comentes tus dudas o sugerencias o incluso nos des ideas para nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima